Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos otro video detrás de cámaras y tenemos una idea muy interesante. No sé si va a funcionar, pero lo vamos a intentar y los traemos a ustedes para que experimenten con nosotros. Voy a agarrar una pelota de ping pong y voy a soplarla así. Y la pelota va a sostener en el aire. Sí, se va a quedar aquí así. Alexei encontró un video en internet donde lo hacen con un secador. Entonces bueno, tuvimos la idea de que interesante sería soplarla y que se mantengan y yo le voy agregando peloticas para que vayan flotando. Sí. O sea, qué fino sería hacer eso en verdad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí vamos. A ver mi amor, prueba. Pero si subió, si subió, ¿viste? Subió. Es que como que agacharse para verla y como poderlo mover, ¿sabes? ¡Eso! ¿Viste? Pero prueba dos ahora. Tú tienes más pulmón que yo, dale tú pa' ver. No. Dale con dos. No, mi amor, malísimo. Mal, 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 mal. Muy mal. Gracias. Vamos a probar con el secador. Este secador se ve chiquito, pero es poderoso, miren. ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! Ponle otra, ponle otra, ponle otra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso está buenísimo! Pero hay que probar con tres. Bájalo un poquito. ¡Eso! ¿Ves? Ese es el problema. Ponlo más bajito, a ver. Más bajito. Este es más bajito de todo. ¡Eso! Ya va. ¡Wow! Mira. ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, mi amor! Ok, ya, ya. No mueves el secador. Estoy tratando, mi amor. Pon otra más. ¿Sabes la física? Porque se aguantan así las pelotas. Sí, mi amor, por el aire. El aire va alrededor de la pelota. Ok, pon la otra. Dejame explicar. ¡No! Bueno, para un segundo. Bueno, ya vemos que sí sirve. No sé cómo vamos a hacer tres, pero sí sirve. Ya vamos a grabar. ¿La cámara está lista? Todo está listo. Sí. Entonces, primero hay que grabarte a ti, ¿no? Hay que ver exactamente dónde tienes que estar parado y el espacio que vas a ocupar, porque a mí hay que grabarnos por separado. Ok. Entonces, tienes que hacerlo tú. Y después grabamos aquí. Y marcar dónde voy yo. Y después me grabo a mí, como yo te voy agregando las pelotas con el secador. Tú vas sosteniendo el secador. Ok. Ok. Y después, al final, te van a caer las pelotas, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo me paro así mientras tú estás así con las tres pelotas y te respiro una cara. Ok. Tres, dos, uno. No, dale otra vez, perdón. ¡Metro el cuello! No, perdón. No soples, quédate ahí. Tres, dos, uno. Primera toma lista. Vamos por la segunda. Ahorita viene lo bueno, porque ahorita es que viene lo difícil. Ahorita yo hago así al principio, como tú muestras. Y después cuando muestras, hago así. ¡Wow! Y ya esta pelota tiene que estar flotando. Están volando muy abajo. Tienes que ponerlo más arriba, porque baja, ¿no? Y tu cabeza está más arriba. Tienes que ponerlo aquí. Ok. Toma, número dos. Vamos, otra vez. Y se cae. ¿Funcionó? ¡Sí! Creo que sí. Tres. Ah, mi amor, ¿qué problema tenemos? Hubo un error de grabación. Cuando Alexei se grabó solo, él estaba en el medio. Y cuando grabamos donde Alexei no estaban las pelotas, estaba un poco más hacia acá. Entonces vamos a grabar a Alexei otra vez, que es más fácil, en vez de repetir las pelotas. Y listo. Es más fácil que ella. Entonces, ponte agachado. ¿Dónde está la pelota azul? Ahí. Más acá. Más acá, más atrás. No, no tanto. Un poquito más adelante. Un poquito más. Ahí. Me mareo. Estamos grabando. Dale. No, no jodas. No subió, mi amor, pero ni un centímetro. Un poquitico más adelante. Me va a traer el cuello mañana. Estoy seguro. Ay, pero qué drama. Me duele mucho el cuello. No sé por qué te duele el cuello si es aquí. O sea, sí. No, es aquí donde duele. Aguanta, ya hice cien mil veces. Ay, sí. Ay, las pelotas, ya vas, quédate, quédate ahí. No, no, ya no, tenía que tener las pelotas en la mano. ¿Te duele mucho? Sí. Bueno, última vez, dale. No estoy bromeando. Y action. Quédate ahí, 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 y tres, dos, uno. Listo. ¿Estás grabando o no? Sí, señores, ya está grabado, ya está todo listo, sí. Ya tenemos el material, ahora tenemos que ir a editar. Vamos a editar. Estamos editando. Sí, ya tenemos. Sí, se hizo más complicado de lo que nos imaginamos, así que igual voy a tener que editar todo, pero no importa. No todo, pero se ve bien. Sí. Se va a ver bastante real. Sí. Les voy a poner un poquito detrás de cámaras de cómo editamos. No todo porque si no se va a hacer muy largo. No todo, pero si no se va a hacer muy bien. No todo. No todo. No todo. ¡Suscríbete!